Michelle Valdés acaba de darle el primer punto a República Dominicana en esta serie de FedCup contra Honduras. Michelle, este primer punto se lo das a Dominicana en casa. ¿Qué sientes tú con esta victoria de hoy? Es una muy buena sensación. Se sintió muy bien tener la victoria hoy en compañía de mis amigos, mi familia que vino a verme, todos los dominicanos que apoyan al tenis y a mi equipo también. El partido en set corridos, alrededor de una hora en cancha, ¿fue tan sencillo como se vio en la pizarra? No realmente. Ella es una muy buena jugadora, me movió bastante y al final pude sacar la victoria. Michelle, gracias y suerte para el resto de la serie. Gracias.